A 30 años de uno de los acontecimientos que cambió la historia del México contemporáneo, el Instituto Morelense de Radio y Televisión transmite el documental 30 años, 30 voces, con los testimonios de los protagonistas y los sobrevivientes del sismo que transformó el rostro de la capital del país. Llego corriendo, digo, cuidado, está temblando, pum, se rompió el edificio y se cayó. Jueves 24 de septiembre, 10 horas. Sábado 26 de septiembre, 21 horas. Domingo 27 de septiembre, 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos.